Señores, muy buenos días. Qué bueno que estamos aquí en este viernes, 29 de enero. Hoy es el último día laboral del primer mes del año 2021. Mira, perdóname que te interrumpa, Patricia, pero oye, lo que nos envía José Gortrón, y te interrumpo porque se vincula con lo que acabamos de tratar. Claro. El vikingo detenido por asaltar el Capitolio está dispuesto a testificar contra Trump en su juicio político. Al sentirse traicionado por él. Sí, de hecho hay un movimiento que dice sentirse traicionado porque reaccionó o respondió a lineamientos específicos y ahora los han dejado solos. De manera que es interesante que demos seguimiento a todo eso que va a acontecer en torno a Donald Trump. Señores, el próximo domingo, 31 de enero, es Día Nacional de la Juventud. Y yo quisiera aprovechar la proximidad de esta fecha para conversar con ustedes y que podamos hacer un juicio de hacia dónde vamos, qué nos espera, qué tenemos. En el día de ayer, la Tesorería de la Seguridad Social de la República Dominicana, a través de su organismo denominado Sistema Único de Información y Recaudos, presentó un informe que debe llamar la atención de todos los sectores de la vida nacional, no solo los que tienen vínculos con el mercado productivo y laboral, no. Todos los sectores de la vida nacional debemos prestar atención a lo que está ocurriendo en el ámbito del empleo en la República Dominicana. Y fíjense que parto de lo del Día Nacional de la Juventud, porque obviamente, y lo sabemos todos, ese segmento poblacional es uno de los más afectados cuando de tasas de desempleo se habla. Y por tanto, si aumenta el desempleo, va a aumentar el daño que sufre esa población. El informe presentado por el Sistema Único de Información y Recaudos de la Tesorería de la Seguridad Social está citando el impacto que ha provocado naturalmente el coronavirus COVID-19 en el proceso de cierre de establecimientos de negocios en República Dominicana. Ese organismo está señalando que el 95.52% de las empresas que cotizaron a la Tesorería de la Seguridad Social operaban con una nómina de 1 a 50 trabajadores. Es un volumen importante, tomando en cuenta el nivel de desempleo que afecta de manera cotidiana a la República Dominicana, sin esas incidencias del COVID-19 y sin nada de aquello. Miren, ¿qué significa esto? Que estamos manejando una situación en la que hay un choque entre la idealidad, entre la realidad y entre lo que estamos trabajando. Nosotros creemos que este número de cierre de negocios, estos negocios cerrados, constituyen esa masa importante que conforman la mediana, pequeña y pequeña empresa, específicamente. El proyecto anunciado recientemente por el gobierno enfoca a la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, hay preocupaciones y me han externado medianos y pequeños empresarios su preocupación sobre las formas en que debe operar este programa y los mecanismos a través de los cuales los medianos y pequeños empresarios pueden acceder de manera simple, llana. No parece estar todo muy claro. Y se alberga un temorcito que es natural en una sociedad como la nuestra. En el sentido de que los más de 4 mil millones de pesos que ha dispuesto el gobierno para favorecer a las medianas y pequeñas empresas vaya a parar a unos bolsillos que no son los que lo estarían necesitando. Y eso debe ser una preocupación para que los organismos, y estamos hablando del Ministerio de Industria y Comercio y de las demás instituciones que tienen que ver con la operatividad de estos negocios, puedan establecer líneas claras que no deje lugar a dudas sobre la buena voluntad que tiene la administración pública de contribuir a que los distintos sectores productivos de la nación puedan reencausarse aún con las consecuencias generadas por el COVID-19. Hay una situación bastante calamitosa entre esos hombres y mujeres que han venido trabajando en crear sus propios negocios y que como consecuencia de ese COVID-19 se encontraron con una barrera, con una frontera que les ha impedido seguir avanzando y que ahora como consecuencia de deudas acumuladas, de servicios no activos por retrasos en sus pagos, no encuentran cómo reinsertarse, pero tampoco encuentran la orientación oportuna de cómo acceder a los fondos que sean dispuestos para reactivar ese segmento. A mí me gustaría que las autoridades piensen un poco en la necesidad y en la importancia que tiene la comunicación cuando se trata de llevar bienestar o asistencia, que más que asistencia, no me gusta el término, porque parecería que le estamos dando la mano a alguien para cualquier cosa, y el Estado tiene responsabilidad. Es un compromiso que tiene de estimular los distintos sectores. Yo de verdad no sé cómo podemos decirle a las autoridades que es necesario que estructure líneas de información para que no generen tanta incertidumbre, como la que ahora, por ejemplo, tienen grupos importantes de pequeños, medianos y microempresarios. Dicen, bueno, nos han hecho una propuesta que nos luce interesante, pero no nos han dicho qué debemos hacer, cómo vamos a ser beneficiados con ese proyecto que estábamos esperando hace mucho tiempo. Yo no quiero ser ni pitoniza, ni casandra, y por supuesto, ave de malagüero muchísimo menos, pero sí quiero que seamos realistas, sin dejar de lado ese optimismo que debemos tener para hacer frente a cualquier desgracia. Señores, pero hay muchos retos y desafíos, y yo insisto, y lo hemos dicho antes aquí, y lo hemos tratado, que uno de los principales desafíos que tiene la presente administración es justamente recuperar la confianza de los distintos sectores de la vida nacional. Una confianza que se ha perdido no solo como consecuencia del pánico generado por la pandemia del COVID-19, es una confianza que venía perdiéndose de manera acelerada inclusive ante las pocas respuestas y las decepciones generadas por las administraciones públicas que hemos tenido en los últimos tiempos. Y esa incertidumbre está generando, por supuesto, una situación de conflicto emocional, pero sobre todo esa angustia de no saber hacia dónde vamos y cómo vamos. Soy de creencia de que ya las acciones de Relumbrón, los anuncios uno tras otro sobre distintos segmentos de la población, que los anuncios sobre proyectos, sobre planificación, ya constituyen prácticas extemporáneas, ya ha llegado el momento de que comencemos a ver algunas acciones y de que dejemos esos discursos, de que pongamos en práctica ese cúmulo de cosas que se han venido ideando y que se habían estado ideando antes incluso de que las actuales autoridades asumieran el control de la nación. Ya hay que hacer porque la gente comienza a mostrar desesperación y eso no es bueno. Dejemos los proyectos y los anuncios de Relumbrón para otro momento que tendrá que venir, probablemente cuando se acerque el periodo electoral, pero ahora, ahora, ya cuando el 2021 ha agotado su primer mes, que es este enero, los anuncios no son suficientes. Vamos a hacer las cosas y hacerlo de manera efectiva. De suerte que esas disposiciones que se adoptan y que parecen buenas y que la hemos estado resaltando sean realmente efectivas y vayan directamente a los sectores para los cuales han sido creadas. Los medianos, pequeños y microempresarios necesitan conocer hasta dónde les beneficia este importante programa de asistencia que anunció recientemente el gobierno para reactivar la economía, que además, como hemos visto, luce de capa caída a pesar de los esfuerzos que se han hecho por impulsarla. Isidro.